Señor, mi alumna, sé qué bueno que haya venido. No estoy para nadie. No estoy para nadie. No estoy para nadie. Se han quedado buros. Estamos regias, ¿no? Bellas. Bueno, estas regias se van a cambiar. Vamos, vamos, chicas, chicas, chicas. Que nos ganan la hora. Que nos ganan la hora. Que nos ganan la hora. Estamos regias. Ya ves, Cerecita. Yo te dije que este peinado no me favorecía. Ay, ¿qué sabe el burro del fajores? ¿Qué saben ellos de las nuevas tendencias que existen hoy por hoy? Ay, me siento muy rara. Este no es mi estilo. ¿Tú qué opinas por eso? Mamá, ¿tú crees que soy una idiota por haber dejado que Nicolás se vaya de viaje? Yo sí lo creo. Charo, tú te deshaces ese peinado y yo te retiro el árbol. No vas a despreciar 300 soles que te ha regalado mi yerno. Doña Nelly. Ah, ¿tú también? Ese peinado está precioso. ¿Ya? Usted ha tenido tres hijos. Esto lo estoy sintiendo normal. ¿Qué cosa? Es que acá me está doliendo. ¡Las contracciones! Ay, no. No, no, no. No puede ser. Yo creo que sí es. Me empezó antes de ir a la peluquería. Ay, Charapa. No, no puede ser. Charapa, ¿qué te dije yo? ¿Pero qué te dije? Papá, está lindo. Ya te he hecho que te pere una por diente. Espera, espera. Espera. Ay, espera. Ay, yo creo que ya viene. Ya viene. Se pone un gato en la cabeza. Vamos a compartir. Vamos a compartir. Bueno, no, mi compadre. Casi no loco. Vamos a compartir. Un gato de serpentina en la cabeza. ¿Ya viene? ¿Ya viene? ¿Sí? ¿Sí? ¡El ojo! ¿Cómo se llama? Sí. ¡Ey, please, hurra! ¡Pan la guaguita! ¡Bienvení! 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 ¿Qué pasa? ¡Bienvení! 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 Ahora sí, tienen que bajar a mojar, ¿ah? ¿Qué? ¿Qué corbata le va mejor? Raúl. ¿Y esa cara? ¿Ese peinado? El hijito de Gladys. ¡Ya viene! ¡Tranquila, chica! ¡No va a salir bien! ¡No va a salir bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Rápido, Raúl! ¡No me dejo mal! ¡No me dejo mal! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos a la clínica! ¡No me dejo mal! ¡No me dejo mal! ¡Vuelve! 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 Tranquila, Gladysia, vamos a llegar. No te olvides de respirar. ¡Maldición! Tengo todo lo que quiero Tengo todo lo que quiero ¡Vuelve! 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 . Suba. Lápido, rápido, súper andado ,Suba. ¡Sgebos! ¡Señora! ¡Sí! ¡Mi matrimonio! ¡Mi vestido! ¡Tengo que acomodar mi privado! ¡Vamos a mucho! Bueno, ya se fue. ¿Y ahora qué hacemos mientras esperamos? ¿Unas agüitas? Ahí está. ¡Respira, Gladys! ¡Respira! No se preocupen, yo ya pasé por esto. ¡Ay, bueno, Javier, platanado! No sé si saben, pero Lucianita nació en el carro. Es que me puse tan nervioso que me olvidé de dónde quedaba la clínica. Y encima había un tráfico horrible con esta cuestión de la construcción, del... ¡Ahora, por el amor de Dios, cállate! ¡Ya, respira, respira, Gladys, respira! Llama a mí, el Ignacio. ¡No! ¡No lo llames! ¡Ese hombre ha muerto para mí! ¡No estoy para nadie! Señor Miguel Ignacio, han llegado los inversionistas del contrato. ¿Qué contrato? ¡El contrato! ¿Les digo que no está? Tranquila, Gladys, ya llegamos, ¿sabes? Muy tranquila, tranquila, tranquila. Señorita, es una emergencia, por favor, se le viene. Se le viene el hijo, por favor, ayúdenos. ¡Vaya salida, silla! Aquí, silla, te sientas tú, por favor. Eso bien, despacio, despacio, Gladys. Respira, 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 por favor. Por favor, no le digas nada a Miguel Ignacio. ¡No se preocupes! ¡Respira! Llegamos con ajustes, ¿eh? Sí, que todo salga bien. Sí, seguro. Mejor lo apago. Sí. Apagado, ya no molesta, ¿no? Acá, mira. Ah, este contrato nos va a convertir en la empresa más grande de Sudamérica. Excelente. Sí, sí, sí. Ajá. Ahora sí, estamos a una sola página, ¿eh? De cerrar el negocio más grande. Vamos, una sola firma. Una. Señor Meli Ignacio, llamo a Raúl del Perado. Ay, Giovanna, por favor, estoy en una reunión. Retírate. Es importante. Retírate. Retírate. Su hijo está por nacer. Felicitaciones. ¿Oto? ¿Oto, mi hijo, Oto? Sí, es su hijo. ¡Oto! Oto, sí, te falta una firma. No, 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 te falta una firma. ¡Oto! ¡Te falta una firma! ¡Te falta una firma! ¿Dónde está el padre? Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Dónde está el padre? Puja, 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 Gladys, Puja. Puja. Puja, Puja. ¡Puja! 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 Mi auto, mi auto. Es que a veces se complican las cosas, ¿no? Tranquilo, Raúl. Sí, sí, sí. ¿Y? Ya soy papá. Felicidades. Gracias, felicitaciones. Qué bueno. ¿De qué tamaño es? ¿Cómo es? Es grande. Es un otorongo. No. 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 Pero no. 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 ¡Gracias!